El Acuario de Veracruz, el más grande e importante de México y Latinoamérica. Cuenta con más de 7 millones de litros de agua, 7.500 metros cuadrados de superficie, 250 variedades de especies y más de 3.500 ejemplares. ¿Qué es el Acuario de Veracruz? Un orgullo para todos los mexicanos. Selva de los Tuxtlas Dentro del recorrido podrás admirar y disfrutar de un área ecológica donde se recrea el ecosistema selvático de la región de los Tuxtlas, localizada al sur del estado de Veracruz. En ella se percibe el ambiente propio de esta zona, ya que su diseño y mantenimiento hacen posible la similitud al entorno selvático. Se puede observar en ambiente libre el vuelo del tucán real, Rafastus sulfuratus. Esta ave es muy curiosa y gracias a su pico largo puede alimentarse de insectos que habitan dentro de agujeros en los troncos, pero principalmente son frugívoros y viven en zonas tropicales. De igual forma, se puede apreciar el majestuoso vuelo de la guacamaya azul, Ara-ararauna, ave representativa de Sudamérica que se alimenta de semillas y frutos. La finalidad de esta área dentro del acuario es la de crear conciencia al visitante del tesoro biológico e importancia de esta zona del estado de Veracruz, al igual que poder apreciar y percibir la atmósfera de una selva tropical. A través de su recorrido se pueden descubrir diferentes especies de flora y fauna propias del estado de Veracruz, donde la ambientación y el sonido de la cascada harán experimentar al visitante la riqueza de esta región, admirando en los arroyos las diversas especies de tortugas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.